Actualmente, cada vez más mujeres reclaman el respeto a sus derechos humanos y la reparación del daño sufrido como consecuencia de un acto delictivo hacia su persona. Sin embargo, aún existe un número elevado de féminas que normalizan los actos de violencia hacia ellas, por lo que Reina Gabriela Pasarón Romero, titular de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Mujer, llama a no normalizar estos sucesos y a denunciar, afirmando que el municipio con más incidencia en delitos de este tipo es Benito Juárez, seguido de Solidaridad. El hecho de que las mujeres denuncien para nosotros verdaderamente es favorable, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos como reprogramándonos a no normalizar, a la no normalización de actos de violencia ante la mujer. Estábamos acostumbrados a tener la figura de una mujer que está en casa cuidando a los hijos, que no sale a trabajar. Eso desafortunadamente todavía predomina en México. Y bueno, el hecho de que la mujer ya tome la iniciativa de poder hablar, de perder el temor a ser juzgada hasta por la propia familia, ya es un avance para nosotros y obviamente para nosotros sí representa un avance en la sociedad. Respecto al municipio de Solidaridad, tenemos una incidencia no tan elevada, sin embargo, esto no quiere decir que no existe el delito de violencia familiar, sí lo hay. Afortunadamente contamos con un trabajo interinstitucional coordinado en el que, desde el momento en el que se recibe la alerta de que una mujer está sufriendo de cualquier tipo de violencia, se activan todas las instituciones y trabajamos de manera conjunta. También afirmó que por la pandemia los asuntos de violencia familiar aumentaron de manera acelerada en el Estado, donde predominan los problemas en cuestión de la pensión alimenticia. Que desafortunadamente en el tema de violencia familiar los asuntos han incrementado y más con el tema de contingencia debido al confinamiento social que hemos presentado y bueno, eso se ha vuelto una problemática a nivel mundial. El tipo de violencia que predomina en el Estado es el tipo de violencia económica, desde el hecho de limitar a la víctima a tener acceso al dinero establecido para una pensión alimenticia, los malos tratos, las agresiones verbales. Con imágenes de Pepe Mata para Notivision, Polet Fernández.